¡Hala! ¡Hala! Sonidos mis albumis Mi comadre Ablando López Y la presencia de la primera del sonido Fragno en sonidos sin montaínenas Las empresas biselentios a México Publicidades en Alí Hoy es el segundo aniversario el sonido Rodo Giggs la música está de regreso con la gente de San Felipe es la precisión de la participación el sonido son muy buenos seres sonido monstruos y bueno pues amigos y caballeros queremos agradecerles totalmente la invitación por supuesto por estar en este maravilloso programa y bueno